Para evitar y mitigar cualquier incendio forestal que se pueda producir en la comunidad durante la Semana Santa y Pascua, la Generalitat adoptará medidas de vigilancia correspondientes al nivel 3. Las brigadas elitransportadas trabajarán una hora más al día y las brigadas de la Generalitat estarán vigilando las zonas forestales día y noche. Durante estas fechas en nuestra comunidad, gran número de ciudadanos acuden a las áreas forestales para disfrutar de las vacaciones y del buen tiempo. Según ha subrayado el conseller de Gobernación Serafín Castellano, una media de 500 personas al día vigilarán las 24 horas los montes de la comunidad. Anem a seguir en esta línea de colaboración y coordinación de todas las administraciones públicas, manteniendo un número de recursos, como ustedes ven, muy elevado, es decir, 4.500 efectivos, 1.000 vehículos, más de 500 personas vigilando las 24 horas en las zonas de las bases forestales y las paradas protegidas de la nuestra comunidad y también, como decía, fijando en alerta, todo y cada uno de los recursos que tenemos en las administraciones públicas al servicio de la preservación del medio ambiente y de la preservación de las nuestras bases forestales. Es fundamental que los ciudadanos se conciencien de la importancia de preservar los espacios naturales. El cuidado de los montes y la prevención de los incendios forestales es responsabilidad de todos. Gracias. 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 Gracias.